¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. La cuestión aquí no es cómo usar y combinar tu reloj, sino saber qué truco hace que tu reloj resalte todo tu outfit, para que no sólo aprecien tu reloj por lo que es. Un accesorio y herramienta con entramados mecánicos impresionantes, sino también por toda tu apariencia elegante y con estilo. Por ello, hoy en Estilocracia te diremos sólo tres trucos de cómo lograr que los demás noten tu reloj, te elogien y luzcas increíble. 1. Elige el reloj adecuado para la ocasión adecuada. Usar un G-Shock en una boda con traje de etiqueta es como poner un nadador profesional en un laboratorio. Si quieres lucir con elegancia tu reloj, entonces conoce tu reloj y escoge el adecuado para la adecuada ocasión. Si usas un reloj deportivo como de aventura o buceo, son exactamente para eso, para el deporte, la aventura y el buceo. Piensa en el Brakeling Super Oceans o en el Omega Seamasters, relojes de una calidad intachable, pero que no están diseñados para dar una presentación en la compañía con un traje. Los relojes dedicados a actividades al aire libre son para usarlos en esos ambientes y con ropa casual. Los relojes de vestir se distinguen por ser la herencia refinada de los relojes deportivos y que además exhiben un diseño de esfera más limpio y con funciones más humildes. Es para que los uses de manera más tradicional y formal que por su versatilidad en ambientes al aire libre. Un reloj de vestir te ayuda en tus asuntos formales, ya sea en el trabajo, en una boda o en alguna cena. Los relojes de aviación y automovilismo Aunque muchos los usan para ambientes formales, síñete solo usar relojes de vestir. La mejor manera de describir estos relojes es usar entre un reloj de vestir y un reloj deportivo por tener el refinamiento de un reloj de vestir, pero con el toque adicional de un reloj deportivo. Por ello, úsalo con un look casual elegante, un blazer con jeans, camisa vaquera o lino abotonadas, chaquetas de cuero con jeans, etc. La idea es que el reloj coincida con la actividad que hagas en el día. Antes de continuar, apóyanos suscribiéndote al canal y activando la campanita para más contenido todos los días. Te lo agradeceremos infinitamente. Gracias y continuemos. 2. Factor sorpresa Para llamar la atención y recibir elogios de tu reloj, entonces usa tu reloj con una camisa de vestir. Esto se debe a que la manga de la camisa debe cubrir el 85% o más de tu reloj cuando tu brazo esté recto y solo cuando lo dobles, el reloj será visible, llamando la atención si supiste primeramente combinar tu reloj de vestir con tu atuendo y camisa. Al mostrarlo de manera tan natural, hará que todos en la habitación vuelvan su mirada hacia tu reloj, sorprendiéndolos e indudablemente todos lo apreciarán. Por eso, usa una camisa de vestir. Sorprende a todos mostrando naturalmente tu reloj. 3. Exhibirlo con astucia Para mostrar tu reloj a los demás sin tener que decir una palabra, debes usarlo con camisas de manga corta y manga larga pero arremangadas. Ya no hablamos de trajes y camisas de vestir. Los relojes son ideales para combinar con camisas informales. Solo debes saber el ajuste correcto. Un look ganador es vestir una camisa de manga larga con botones y mangas enrolladas. Tu reloj debe ser uno deportivo o de aviación de preferencia, porque si es uno de vestir, se verá un poco fuera de lugar. Además de que estás haciendo un énfasis en tu reloj al mostrar tu brazo desnudo, también te estás declarando como alguien atrevido y muy urbano. Alguien que sabe usar y combinar su reloj con su atuendo, sin duda llamará la atención y recibirá el aprecio de quienes lo noten. Así que aprende a usarlos y combinarlos, y en cualquier momento, te reconocerán por ello. Esperamos que te haya sido de ayuda. Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. ¡Grabando! Empanada de mermelada y chocolate. Vamos a necesitar mermelada de fresa, chispas de chocolate y huevo. Para la empanada tenemos ya nuestra masa preparada, aplanada y cortada en rectángulos de 20 por 10 centímetros. Ahora, aderezamos las orillas con huevo. Agregamos la mermelada y las chispas de chocolate en un lado y cubrimos con la otra mitad. Y vamos a hornear por 35 minutos a 180 grados y listo. ¡Gracias!